Me dijeron, bueno, tu posible compañero podría ser Rafael Araneda. Yo la verdad no tenía el honor de conocerlo, ni de haber escuchado su nombre. Uno entra a Google y ve todo lo que hace, yo, wow, cuando le comento a mi mamá, ¡ay, mi hijita, yo lo amo! Mi mamá estaba que si en las nubes, sí. Cuando lo conozco, que se da todo esto, que él viene y empezamos a hacer la promoción, yo la amé. Él me dice, tú eres mi mujer televisiva. Me dice, o sea, fue una química laboral que de verdad la sentimos desde el primer día que comenzamos a compartir. ¿Ustedes hicieron el casting juntos? No, separados. Él lo hizo en México y yo lo hice aquí en la ciudad de Miami. Y le he aprendido muchísimo en todo este tiempo, de verdad que me ha dado la mano. Y, ¿qué te puedo decir? Siento como si llevara trabajando con él años y tengo todavía más de aprenderle. ¿Qué te complementas con él? O sea, él tiene que su fortaleza y que tú estás absorbiendo como una esponjita, porque eso pasa. No, definitivamente Rafa es una persona que entretiene. O sea, hace todo tan divertido, se saca unas cosas que yo también los tengo, pero como no tengo tanta experiencia, yo tardo un poquito más. Entonces, yo a veces estoy pensando algo y él lo tira, o a veces juntos al mismo tiempo nos complementamos de esa forma. Y ha sido maravilloso, de verdad que para mí compartir con él delante, detrás de cámaras, a veces terminamos el programa y nos vamos con algunas personas del equipo a tomar algo, a cenar. Y nos divertimos muchísimo, de verdad que es increíble. Estaba grabando en Instagram y estaban chequeando los programas de Enamorándonos. Yo dije, wow, pero qué fiebrido. No, te cuento. Lo invité a casa a cenar porque mi esposo hace carne asada los fines de semana. Entonces, estábamos bromeando el programa y le dije, mira, vamos a grabar algo para Instagram, como si estuviéramos revisando todos los programas. Yo me lo creí. Todo el mundo se lo creyó, todo el mundo, hasta los productores, de verdad. Y yo, ay, cómo crees, le digo, de verdad que la gente se cree todo lo que uno pone en Instagram. No, no, pero como uno dice, bueno, de repente que es nuevo, están chequeando, como lo hacen una pareja que se está conociendo, porque además estaba precisamente investigando de los dos. Y yo dije, wow, es de noche y siguen trabajando estos muchachos. Este programa promete. Sí. ¿Qué cuento tienes bonito del programa en relación a los invitados que tienen? Porque ustedes básicamente conectan el amor, conectan a las personas. Ha pasado ahí de todo, pero sin duda a mí algo que me ha tocado es un señor de sesenta y tantos años que va en busca del amor, porque eso es lo bonito, no hay edad para el amor. Entonces, cuando nosotros le preguntamos que si quiere buscar una pareja o por qué está soltero, él se quiebra y comienza a llorar diciendo de que había estado más de 30 años casado y su esposa había muerto hace un año. Bueno, los últimos tres años había tenido ya cáncer y se dedicó a estar con ella, a compartir con ella, pero él sentía que debía encontrar a alguien nuevamente para compartir. Entonces, ahí te das cuenta que uno por más que haya vivido o que piense que ya a tal edad no puede encontrar el amor. No, al contrario, te demuestra que sí, todas las personas necesitamos a alguien que nos acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias!